bueno he testeado los capacitores y me encontré con que éste no tenía ya estaba reventado de abajo estaba inflado y estaba estirado la funda bueno ya los he cambiado por nuevos y vamos a prenderlo y los colores están todos recuperados pero las letras son en negro en vez de ser color verde a cambiar son de color negro color negro numerito en vez de ser color verde lo demás es problema de señal porque lo tengo conectado a una antena común corriente pero quedó con ese problema de los números en negro incluso si todo en negro el texto brillo en negro eso es todo no sé cuál será el problema ya veremos